Ya estamos de regreso en La Caminera. ¡Ay, qué padre se siente tener tantos invitados! Y además, ¡de qué calidad! Estamos muy contentos porque se viene un conciertazo que ya nos pega nos... ¡Oh, ya me sentí en la abrigona! No, sí, sí, yo sí soy de esa generación. No, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Súper, sí somos el target. Primero, las damas. Hola. Y decir que soy tu fan. ¡Qué bárbara! ¡Ay, sí, yo soy tu fan! ¡Bricia, de la nueva banda Team Bricia! Hola, chicos, de verdad es un sueño estar aquí. Somos fans, fans de La Caminera. Oye, y pensé que traías una sudadera que traía tu cara, pero no. Se parece mucho. Ajá, es la Nicki, exacto. Pues gracias, gracias por la invitación. Yo soy tu fan, fan de todos. Y de verdad, estamos contentos, contentos con este nuevo resurgir. ¡Ay, sí, está padrísimo! ¡Qué bueno! Y además, ¡Fabian Chávez! ¡Buenos días! ¡Buenos días, encantado! Gracias por la invitación. Muy, muy emocionado también de estar con ustedes y de todo lo que ha pasado en estos últimos tiempos con los dos miles, por siempre, con los dos miles Pop Tour. Y bueno, feliz, feliz. Y desenterrando recuerdos con ustedes. Es como, ¿dónde estabas? Sintiéndonos viejitos todos, ¿no? ¡No, hombre! ¿Cuáles viejitos? Y Roberto Carlos, ¿qué qué? ¡Ya, ya! ¡Todo terreno del espectáculo! ¡Tania, qué gusto! Oye, porque además, pues, sabemos que existimos, pero hasta hoy nos conocimos. Ya sé. Amigos, ustedes ya son viejos lobos de mar. Ya nos conocíamos. Pero qué chido estar aquí con ustedes. Gracias. Y abrazar su torso aquí en vivo. ¡Ay! Siempre anda de snub. Siempre está de snub. Pues, de alguna manera, hay que ganarse la vida, ¿no? Exactamente. Y se gana bien. ¡Y se gana! Oigan, pues, cuéntenos qué andan haciendo por acá para que la gente que nos está escuchando sepa y dónde los pueden ir a ver y todo para que nos llegaran directo al Cora. Pues, fíjate que vamos a tener un concierto con los dos miles por siempre. Les cuento un poquito del back. Nos reunimos algunos actores y cantantes de las telenovelas que, pues, fueron éxito hace muchos años. Como Cómplices al Rescate, Amigos por Siempre, Aventuras en el Tiempo. ¡Wow! Y Bob Producciones nos subió un happening en los dos miles Pop Tour. Ahora este 5 de agosto pasado en la Arena Ciudad de México y fue una locura. Después de ahí nos invitan a Monterrey que vamos a estar este 26 de agosto en la Arena Monterrey y luego el 10 de noviembre a Guadalajara. Pero, dijeron, la gente quiere más de ustedes. Entonces, crearon esta gira que ahora solo estaremos nosotros con la nueva banda Timbiriche a partir del, bueno, más bien el 12 de octubre en el Pepsi Center. Ahí vamos a estar, pero ahora con un super show totalmente nuevo y con todas las canciones de las telenovelas que, pues, la gente hizo éxito. ¡Wow! ¡Qué locura! Pude ver ahí a través de las redes sociales, así como decir, la magnitud del show que se aventaron. ¿Qué se sintió? ¿Por qué salir de cero a cien, no? O sea, en el camerino y de repente ¡Tómalas, 15 mil personas! Creo que seguimos soñando. La verdad es que nunca esperamos la respuesta de la gente. Pensábamos que ya nos habían olvidado. ¡No! ¡Jamás! De repente salir y que coreaba nuestras rolas, que gritaba nuestros nombres, ha sido una locura. Estamos sumamente agradecidos porque a partir de eso nació la idea de hacer esta gira de los dos miles por siempre y pues de, no sé, volver a tener 15, 12, 18 años, de verdad estamos muy contentos, como ya lo dije, muy agradecidos y queremos ya verlos cara a cara porque hay mucho boom en redes sociales, mucha gente que nos escribe y nos dice es que con su canción yo me casé, yo me enamoré por primera vez. Entonces, verlos en persona cara a cara y que nos cuenten sus historias, ser parte de ese soundtrack de sus vidas, de sus infancias, de su juventud, es increíble. Oye, Brisia, ¿y en tu caso cómo fue reencontrarte con tus compañeros de la nueva banda Timbiriche? ¿Seguían en contacto? ¿Tenían ahí un chat donde platicaban? Para nada, mi Fer. Se tenían bloqueados. Se tenían bloqueados. Fue muy chistoso. Te quiero volver a ver nunca, Yurenda. Voy a contar algo muy descabellado, pero todo nació porque nos debían unas regalías. O sea, era un grupo como de tanda que ahora es la nueva tanda Timbiriche. Exacto. Sí, de verdad, todo nació como de oye, necesito tu firma, tu firma, tu firma y de ahí como que el universo conspiró para que hiciéramos el chat precisamente un amigo que tenemos en común que es como el intermediario con Bobo, pues no quitara como el dedo del renglón de proponernos que dijeran que sí. Nada Bobo, ¿eh? Nada Bobo. Nunca ha sido nada Bobo. No, fue como... Estaban entre reunirse otra vez o ser delegados del Andi. Pero fue como si el tiempo no hubiera pasado. La verdad, estamos obviamente más maduros emocionalmente, mentalmente. Y con mucho Botox, porque eso también nos permite... ¿Quién manda los mejores stickers en el chat? Yo, por supuesto. Oye, Alicia, pero tú nunca quitaste el dedo del renglón. O sea, al final del día tú has estado ahí con el tema de la cantada muy presente. Fíjate que sí. Roberto hace rato decía algo que es muy cierto. De repente no nos ven en proyectos porque es más importante, por lo menos para mí, para él, para Fabián, yo creo, estar en proyectos que te hagan feliz. No importa cuánto te paguen, si te pagan, pero proyectos donde realmente puedas echar a andar tus capacidades. Yo siempre soy una chica... Que si nos pagan más, seríamos más felices. Pero no hay nada que pague la felicidad y la comodidad de estar en un proyecto que te haga precisamente así, vaya la redundancia, pero feliz. Y sí, yo he estado haciendo mi luchita por aquí, por allá, divirtiéndome, gozando de esta carrera maravillosa. Y mira, ahora resurgimos con esto que nadie lo esperaba, nadie lo creía, pero pues de aquí nos queremos agarrar y no soltarnos nunca más de esta maravillosa carrera que es el canto, el baile, la actuación. La nostalgia, ¿no? O sea, nos hemos dado cuenta que la nostalgia a todos nos pega y todos queremos como rescatar esa parte de nuestra historia. Y estamos muy contentos porque bien dice, estamos en un lugar que además sí era muy pedido. O sea, la gente, desde que terminamos esas telenovelas que apenas comenzaban las redes sociales, desde entonces la gente sí te decía, ¿cuándo va a haber un reencuentro de Atreverte a Soñar? Yo en algún momento lo intenté echar a andar con Luis de Llano y al final no se dio, pero pues estamos ahora sí que haciendo una fiesta para nosotros mismos. Pero a ver, en tu casa estuviste en Atreverte a Soñar, ¿cuántos años tenías en Atreverte a Soñar? ¿Cuántos años? No, yo ya estaba grande, la verdad, o sea, yo salía de chavito de 15 pero tenía mis 20 y tantos, o sea, mis 21. Vamos a recordar justo desde esta nostalgia. Bueno, Violeta estaba más grande, te decía. Si me voy a hundir, me llevo a todos. Pero ¿a qué época te recuerda? O sea, a nosotros nos recuerda evidentemente cosas lindas, ¿no? De nuestra infancia. Ya no estaba tan... Bueno, ya, 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 Ay, mi servicio social. ¿Sabes qué? ¿A ti qué te recuerda? O sea, a la mejor etapa de mi vida. De verdad. donde mis sueños se comenzaron a cristalizar, literal. Yo creo que mira, ahorita mucho dice, pero bueno, pero ahorita mis caminos, mi carrera ya avanzó a otros lados. No manches, o sea, la verdad es que es un proyecto que a todos nos cambió la vida y que a todos nos puso en el foco y que nos dio la oportunidad de hoy podernos reunir tantos años después, ¿no? Para mí me recuerda la mejor época de mi vida, una etapa a la que le tengo un agradecimiento enorme. A la fecha la gente me sigue diciendo Renzo gracias a esa telenovela. Entonces, ¿cómo no me voy a sentir feliz de poder volverme a subir a un escenario con la gente con la que jugué en esa época y poder volver a ser niños? Con Botox, pero niños. Oiga, ¿qué era lo más divertido? Lo más divertido, lo más padre de ser morros, morras famosas a esa edad y que todo el mundo lo reconociera. En esa edad te vuelves un poquito insufrible. Ah, sí. Sí se les trepa. Pues, ¿sabes qué? Que es mucho cansancio, ¿no? O sea, sí, la verdad. ¿Para qué te vamos a decir que no? Sí, sí, pegó. Sí, sí, definitivamente. Pero creo que también en algún momento no nos dábamos cuenta del éxito que éramos porque nos la pasábamos todo el día en los foros. Sí. Pero cuando salíamos a hacer conciertos sí era la locura y entonces no, todavía como que no entendíamos bien de qué se trataba. ¿Cómo se cerró en el Azteca una cosa así? Mira, con cómplices hicimos un día del niño en Monterrey con 231 mil personas. El cierre del cómplice al rescate fue en el Luis Pirata Fuente, en el estadio. Ahí fue nuestro final. Hicimos una gira nacional de 100 fechas aproximadamente. Hicimos el Metropolitan, pues bueno, hicimos mucho. Espero que hayas ahorrado. Mira, por eso estamos haciendo esto. Porque se me acaba de terminar el ahorro justo hace una semana. Y es momento de ahorrar nuevamente. Oye, pero además qué bella oportunidad de que pueden retomar estos proyectos de una manera virtuosa, ¿no? Porque no es como que nos juntamos si vamos a tocar aquí en el Parque Naucali. O sea, es una puesta de escena grande. Respeto al Parque Naucali. No, más respeto, saludos a todos allá. Pero, o sea, es realmente subirte a un show de primer nivel. Lo platicábamos. Al final lo estamos haciendo con los que están llevando el número uno en el lugar de entretenimiento que es Vooproducciones, que sabemos que es garantía de subirte a un escenario fregón, con música chida, con luz chida. Entonces, estamos la verdad bien contentos de hacerlo de esta manera. Y creo que también es lo que nos motivó a todos hacia hacerlo, porque si pudo haber sido como bien dices, pero la verdad es que estamos súper bien cobijados. Eso se acaba de morir. El celular. Sí, pues lo vamos a hacer bien. Varios pisos. Varios pisos. El gran problema, el gran problema que se le haya caído el celular es que, mira, con tanto baile y canto y todo esto que retomamos nuevamente ya la rodilla ya está tronando y así a ti. Ya se ha acostumbrado. Ya se ha acostumbrado. Entonces le pedimos a alguien de producción que nos haga el favor por Roberto Carlos de levantarle su celular. Eres el más joven de aquí, de la cabina. ¿Ya quién es por ahí? El más joven ¿quién es? Pues tú. No, yo creo que yo soy el más viejo. No, Víctor es la más joven. ¿Cuántos años tienes? De hecho, trae una cobija en las piernas. Tú eres la más joven, tú eres la más joven en este momento en la cabina. Sí, hace dos semanas los cumplí. Felicidades. No hay nadie aquí abajo de los 30, sí. No, no. Un treintañero, con orgullo. Ya medicados todos. Mariana, Mariana, nuestra community manager de Sambas TV. Todavía no toma riopan, no. Y Monce también, o sea, Telefonita. Pues estás a dos. Ahorita se les va a robar el colágeno. pero no, la verdad estamos bien contentos y además que ha sido un éxito, o sea, desde que se anunció la fecha ya se agotaron muchas zonas, quedan pocos boletos y no es mercadotecnia, ahora sí que se lo decimos en serio y estamos bien contentos porque ha sido, hemos recibido gran, gran, gran aceptación de la gente y eso está bien chido. Qué bueno. Oigan, y más contentos van a estar de enfrentarse a... A la cañita. El cofre de preguntas súper trascendentales en la caminera. Así como usted lo escucha, tenemos aquí este cofre lleno de preguntas súper trascendentales en la caminera. No había necesidad de repetirlo, ¿verdad? Están con nosotros Bricia, Javier Chávez y Roberto Carlos. A quien usted podrá ver ya casi, ya casi en dos miles por siempre, el próximo 12 de octubre en el Pepsi Center. Ay, no, me salió la pregunta venenota. Pero está bien empezar así. Empezar así, órale. Ok, Fabián, órale. Ay, Dios. ¿Qué opinas de algunos TikToks que han salido últimamente donde se menciona que Belinda y tú no tenían la mejor relación en Cómplices al Rescate? Que tienen toda la razón. no. No, mira, lo que pasa es que éramos unos niños y como niños, obviamente, pues a veces no te llevas bien, a veces sí te llevas bien, pero ya pasaron 20 años de esto. Belinda, tengo como 15 años de no verla, nos vamos a reencontrar en Guadalajara ahora que estemos el 10 de noviembre por allá con los dos miles pop tour. Ella va a tener su presentación especial y nosotros con dos miles por favor, ¿qué era lo que hacía que no se llevaran bien? O sea, tipo... Pues no, a veces eran comentarios medio hirientes entre nosotros como que, no sé, tienes las piernas chuecas y tú los dientes chuecos y esas cosas, ¿no? Pero nada fuerte, niños a fin de cuentas, claro. ¿Cuántos años tenían en esa época? 11, 12. Ah, pues sí, niños. Sí. O a lo mejor era porque así te peleas con la que te gusta. Ah, mira, puede ser porque Belinda y yo sí fuimos novios en la telenovela. O sea, sí hubo una época así del piquito y así. Espérate, ¿dentro o fuera? No, no fuera. Oye, ¿qué pasa? ¿Ustedes dieron su primer beso en una novela? No. O ya había... No, yo desde el kinder ya tenía bigote. Oye, con razón, ahí traes un tatuaje que dice Beli. Ah, y los ojos en el pecho. También se tatuaba Belinda. ¡Uno más! Un zapito, trae. Siguiente pregunta, Bricia, esta es una pregunta doble para ti. Ok, y la primera pregunta es, ¿cómo fue que te hicieron la propuesta para regresar con la nueva banda? Ok, vamos pregunta por pregunta o las dos de una vez. Porque la dos está más... Órale, ok. Uy, mira, por una módica cantidad, cualquiera floja. Este, pues así, tal cual, como de, oye, un amigo, el intermediario, que les digo, Gabo Lojero, un besote, amigo, que por su culpa estamos aquí, la verdad, fue el que nos dijo, oye, ¿y si propongo la nueva banda? Amigo, nadie se va a acordar, seguro nadie, nadie. De repente nos metimos a las plataformas digitales donde hay música y teníamos más de 600 mil oyentes y para una banda que no está vigente, que hace 15 años, este, dijo, va ahí, si era demasiado, entonces de ahí se agarró para proponernos, el señor Ari Boroboy dijo, sí, Bobo también, así que por eso, es que aquí estamos y sobre todo los fans fueron los que nos proponían de, nos taggeaban en todo, este, molestaban y molestaban las cuentas de Ari, de Bobo y de todo el mundo, así que, pues dijeron, va, lo difícil fue juntarnos porque unos no tenían como que tiempo en sus agendas de los ensayos, las fechas y todo, pero finalmente, se logró, se dio, se logró. Siguiente pregunta, mientras me agarro de Fer para no caerme, ¿en algún momento han dejado la carrera artística por completo? No, no, cero, al contrario, ¿y lo han pensado? No, o sea, como de repente, ya estuvo bueno, no, qué bueno, no, pues no sé hacer otra cosa, pues no, no me convendría pensarlo, yo la neta no. Yo antes de esto, de verdad, no es jalada, antes de esto, sí estaba como de, ay ya, pero qué ibas a hacer, pues ya no sé, dedicarme a, no sé, un curso de enfermería, otra cosa, no sé, que no tuviera que ver con el medio artístico. con esa voz mamita, no se puede. Pero de repente, ya me di cuenta que no todo es la voz en estos momentos, ¿no? Que tú tiktoker, que tú, sí. Bueno, podrías haber sido la voz de la casa de los famosos, la jefa, habitantes, pasen al confesionario. O entrar a la segunda temporada. Ay, mana, pero es ventilar todo. ¿Entrarías? ¿Entrarías? Claro que sí, porque no, ya, sí, sí, sí. Venga. No como actores, sino más como niños. ¿Cuál es esa novela infantil que marcó tu infancia? A mí el diario de Daniela. Claro. Literal. Sí, yo creo que fue con la que yo soñé en hacer una telenovela infantil y se llegó al objetivo con Atreverte a Soñar, pero sí, el diario de Daniela. No, a mí los hijos de nadie. O sea, era una telenovela que veía mi abuelita, yo nunca vi telenovelas de niños, era una telenovela que veía mi abuelita y a mí me causaba mucha impresión el que la señora de Arbese perdió allá, no sé dónde y no la encontraba, bueno, me traumó mucho, esa fue la que recuerdo. A mí me encantaba Marimar. ¡Una! 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 Sí, sobre todo porque era musical, yo quería ser Thalía, este, sí, me encantaba Marimar y por supuesto el diario de Daniela. Sí. Todo es musical. Siguiente y última pregunta, esta es dirigida para Roberto Carlos. Leo. Como conductor de La Más Draga, porque estuviste ahí, todos te vimos. Todos, y de todos los que han conducido este programa, porque hay varios, ¿quién ha sido tu favorita y quién ha sido tu menos favorita? ¡Ah! ¿De Las Dragas? De los conductores. De los conductores. ¿Qué estás pasando? Esto. Aquí hay algunas opciones. Lorena Herrera, Vanessa Claudio, Carlita, Maka. Híjole. ¿Tu más favorita? Empieza. Más favorita. Mi más favorita, Vanessa Claudio. Ajá. Vanessa Claudio. Sí, porque ella fue la que yo vi para ver cómo está acá el ambiente. Ella fue la que yo vi y mi menos favorita, híjole. Ay, no, güey, es que me estás metiendo en un... No, ya, dilo, dilo. Voy a decir... ¿Por qué letra empieza? Pero no es personal, es en plano... No, es profesional. De lo que viste tú, a lo mejor no te... No sé. Te hicieron manita de puerta, como yo vi. No, es que aparte a las... Me llevo muy bien con todas, pero yo creo que... Ay, es como todas son ganadoras, pero en este momento... No, si te quieres, si pasas, no pasa nada. Pero te tienes que quitar una prenda. ¡Ay! ¡Está encuerdando! ¡Eres exclusiva! No. A ver, eh... Ay, no te preocupes. Si no quieres... Pasa. Sí. Dice el productor. No, sí tienes que... No, ¿sabes qué? O sea... No, 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 ya suéltalo. Me empinaste con la respuesta del reto. ¡Ay! Paz. No, a ver, yo creo que... Maca. Ok. Yo creo que Maca, pero la adoro y todo, pero yo creo que a lo mejor a mí me hubiera gustado mucho más efusividad, pero ella conduce así y ya lo dice, no todos tenemos que conducir iguales. O sea, por ejemplo, Maca se burla de que a lo mejor yo bailo en las mañanas en los matutinos. ¡Ay, de mí tampoco vas a estar hablando! Así llevó el pan a mi casa. Y a mí me hubiera gustado ver más efusividad, nada más por eso sería. Pero la adoro y cada quien conduce como quiere conducir. Ahora sí. Con estilos diferentes. Oigan, muchísimas gracias. Recuerden otra vez las fechas porque van a estar a lo largo y ancho de la República Mexicana. Así es, empezamos. Nuestra gira este 12 de octubre en el Pepsi Center. Los boletos ya están en la venta. Por favor, vayan y cómprenlos porque ya se están agotando algunas áreas. Nos vemos también en los 2000 Pop Tour. Vamos a Monterrey este sábado 26 de agosto y nos vemos el 10 de noviembre en Guadalajara. Los boletos ya están en la venta también. Ya están bien aleccionados. Bien aleccionados. ¿Cuántas planas se hicieron? Varias, varias. Ay, qué bonito. Varias equivocaciones para llegar a este grado ya de perfección. Oye, que nos sigan en redes. 2000 es 2000s por siempre. O sea, por la X siempre. 2000 es por siempre. Y den las suyas de ustedes personales. De ustedes mismos. Sí, la mía es arroba soy brisia brisia con doble S. En Instagram estoy como arroba Fabián Chávez TV y en Facebook Fabián Chávez las dos están verificadas. Yo en todas arroba Roberto Carlo MX así como soy. Oigan, y me están informando que tenemos pases dobles para el 2000. Tienen que comunicarse en este momento. Monse ya está así ávida de recibir las llamadas. ¿Verdad, Monse? Sí. Levanta tu dedito. Saludos, Monse. Eso. Oigan, gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Nos queremos. Gracias. Nosotros ustedes.